¡Mira que te canto Beto Cruz! Mi ciudad, la de lo insólito y lo mágico La del metropolitano, la capital del Atlántico Mi ciudad, la que adorna el Magdalena La de las mujeres bellas y un precioso carnaval Mi ciudad, me duele mucho su ausencia Necesito su presencia y quisiera regresar Mi ciudad, como haré pa' no morirme Tan lejos de mi Caribe Por eso con este canto yo le pido a mis paisanos Que no me olvide Porque yo me crié jugando Trompo, chequita y boletrapo Por las calles polvorientas de mi barrio Oyendo ahí el traganíquel cuando cantaba sus canciones El inquieto anacolero Daniel Santo Y mi viejita sin descanso Defendiendo aquel cipote patrimonio Un caldero y una ampulla Y una mesa patuleca Cuando el banitor y el whiller jugaban en el Tomás Arrieta Y la voz señorial de Marcos Pérez Oyéndose hasta la vía 40 Base llena, resinada, ceroao Cuando Nakamura estaba Cruzando el Niágara en bicicleta Por eso mi ciudad es tan bonita Que no existe otra igualita Que la pueda superar No, 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 que va Y todo mundo habla bien De Barranquilla Que viene el tarforero, viene bailando la copia De Barranquilla Que lo que la brutaliza, la butifarra, el sancocho De Barranquilla Arriba, 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 vaca vieja Que me voy, que me voy pa' gozar De Barranquilla Que digan los del coro donde se vive sabroso De Barranquilla De Barranquilla Por eso mi ciudad es tan bonita Que no existe otra igualita Que la pueda superar No, 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 que va No hay quien se pueda quejar De Barranquilla Que lo pasan las mujeres más bellas de este planeta De Barranquilla Que lo pasan a Sofía Vergara, Shakira y Miss Universo De Barranquilla Que quieran parrandear los cuatro días de carnaval Que se venga pa' acá De Barranquilla Que digan los turistas donde la pasan Bajero De Barranquilla De Barranquilla En los recuerdos están plasmados los nombres de todos los que le han cantado a mi bella Curramba Y que ya no están De Arroyo De Barranquilla De Barranquilla Antonio María Peñalosa Pacho Galán Lucho Bermúdez Ayroli Casales José María Peñaranda Tomi Arrao Y el Frank Sinatra del Porro Con Izúñiga En Barranquilla Coma callao Coma callao En Barranquilla